Tengo un fuego en mi pecho que no para Una llama que lluvia no apaga Es un fuego en mi interior que me hace adorar Y aunque quiera trachar no lo puedo evitar Es un gozo tan grande que me hace gritar Quiero que el mundo sienta como yo Tu fuego, que eleva que me da la paz Fuego, que el nuevo me da vida Tu fuego, la forma de vida que yo quiero Deja tu fuego en mi Deja tu fuego en mi Deja tu fuego en mi Vuelve en mi Vuelve en mi Es la forma de vida que yo quiero tener Es la forma de vida que yo quiero tener Tengo un fuego en mi Deja tu fuego en mi Deja tu fuego en mi Deja tu fuego en mi Vuelve 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 en mi